Señor, señor, por favor, ayúdeme. Hay unos sobres que me están persiguiendo. Ayúdeme, por favor. Tranquila, señorita. Tranquila. Venga por acá. Trate de no hacer ruido, por favor. ¿Para dónde se fue? ¡Ey, tú! Tú viste a una chica correr por acá, ¿verdad? No, no, señor. Yo no he visto a nadie. Solamente estoy haciendo mi trabajo. Aparte, por acá pasa mucha gente. Déjalo, tranquilo. ¡Vamos! Señorita. Señorita, ¿ya se fueron? Muchas gracias, señor. Señorita, ¿pero qué sucede? ¿Por qué le está pasando esto? Sucede que... Bueno, hijita, entonces nos vemos más tarde, ¿sí? Y ustedes dos, por favor, que mi hijita llegue sana y salva a su lugar de destino. Confío en ustedes. No se preocupe, patrón. Usted sabe que nuestro deber es protegerle a usted y a su familia. Nos vemos, papita. Adiós, hijita. Todo saldrá bien. Recuerda que ganaremos mucho. Y su padre daría lo que sea por su rescate. ¿Por qué nos estamos despiando? ¡Guarda silencio, niña! ¡Se nos escapa! ¿Nos quieres ver la cara, asqueroso barrendero? Sabemos que la tienes aquí. Mire, yo no sé de qué me está hablando, señor. Está bien. Yo sé que lo necesitas. Y así dejarás de ser un simple barrendero. Y así podrás tener la vida que quieres. ¿Los tomas? Ok. Acepto. Ella está ahí. Pero yo me voy, ¿bueno? Al fin. Nuestro premio mayor. Este maldito nos mintió. Ahora sí va a conocer quiénes somos de verdad. ¡Al tita, asqueroso barrendero! ¡Alto allí! Quedan detenidos por intento de secuestro. No, señor oficial. Usted se está equivocando. ¿Oficial no hemos hecho nada? Claro que sí. Ya la víctima puso la denuncia. Así que caminen. Hija, hijita mía. Hijita mía, ¿te pasó algo? No, papá. Estoy bien. Y todo gracias a él. Le arriesgó su vida para salvarme. Muchas gracias, joven. La verdad, no sé qué hubiese sido de mi vida si a mi hija le pasa algo. No se preocupe, señor. Fue con todo el gusto. Y, por cierto, creo que esto le corresponde. No, no, no. Quédatelo. La verdad, como agradecimiento por lo que hiciste es por mi hija. Es más, te ofrezco trabajo en mi empresa, con un contrato estable y así no puedes vivir más con necesidades. ¿Señor, es en serio lo que está diciendo? Sí, claro. Pero entonces dime, ¿sí aceptas? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Prometo que no lo voy a defraudar. No, muchísimas gracias a ti. Bienvenido. La verdad, muchas gracias en serio. Bienvenido. Los hechos y personajes no son reales. Pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa.